Conoce el Datacómex RD, la primera plataforma interactiva de estadísticas de comercio exterior de la República Dominicana, desarrollada por el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, junto a la Oficina Nacional de Estadísticas, ONE. Aunamos esfuerzos con el fin de impulsar el comercio y promover la transparencia, abriéndole paso al país a nuevos y más competitivos mercados internacionales. Fue creado con el objetivo de facilitar el acceso a la información pública, comentar la investigación, el desarrollo de oportunidades de negocios y la innovación productiva para la recuperación y fortalecimiento macroeconómico. En esta plataforma podrás encontrar información detallada sobre el intercambio comercial de la República Dominicana y el resto del mundo de manera rápida y eficaz, a través de gráficos interactivos que facilitan la navegación del usuario por diversas secciones. Asimismo, el Datacómex incluye información novedosa previamente no disponible en otras plataformas públicas, con disponibilidad de datos desde el año 2002 hasta la fecha, datos de comercio de productos en cantidad por kilogramo, mapas interactivos de calor y geolocalizadores, gráficos de red y de trayectoria dinámica, así como un set de indicadores de comercio exterior, desde lo general hasta especificaciones del sector agropecuario y de combustibles. Veamos algunos ejemplos. Si deseas conocer a qué país se destine el gron dominicano que exportamos, solo escribes el código arancelario correspondiente, 2208.40.11. Presionas Buscar y automáticamente todos los gráficos y datos se actualizan. Con este ejemplo que colocamos, se evidencia que el 70.7% del gron se destina a Europa, principalmente a España, como indica la concentración de colores en el mapa. De igual manera, si colocas el cursor sobre el país de tu interés, podrás observar de manera rápida el valor Free On Board y la cantidad exportada total. Con el DataComics RD, seguimos trabajando en la modernización de los instrumentos que nos permiten hacer políticas públicas que respondan a las necesidades de los usuarios a través de espacios innovadores. Sé parte de lo nuevo. Ingresa y accede a las oportunidades de inversión e intercambio comercial que la República Dominicana tiene para ofrecer a través del DataComics RD, abriendo las puertas al crecimiento comercial de la República Dominicana.